Los pequeños empresarios cuyos establecimientos funcionan en la amplia playa de Pochomil, hacen mejoras en sus locales para dar mayor confort a los clientes y anuncian descuentos especiales para el resto del año y primeros días de enero. Pues gracias a Dios estuvimos bien visitados por todo Managua, por todos los departamentos y tuvimos una buena visita, todo el centro turístico de Pochomil fue visitado por nuestras personas que nos visitan de aquí de Managua. Estamos inaugurando el restaurante La Ola con un racho de dos pisos, con bastantes hamacas, duchas, habitaciones. De cara a Navidad y fin de año, los pequeños empresarios se preparan para recibir aproximadamente 50 mil visitantes en ese centro turístico. Yo lo veo muy bonito, no hubiera venido pero lo veo muy bonito yo y me gustaría que venga la gente aquí a pasar las vacaciones, un buen rato aquí a pasear. Hoy invito a todos los turistas nacionales y extranjeros que vengan a visitar este sitio turístico. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en Pochomil? Pues sinceramente no había venido pero vamos a ver cómo están las olas para ir a probar, los días ahí. Recuerde que en Pochomil, una de las playas más desarrolladas del Pacífico de Nicaragua, al igual que los demás centros turísticos administrados por el Intur, la entrada es completamente gratis. Pablo López, TV Noticias.